El pintor zaragozano George Ward expone en la galería Pepe Rebollo y bajo el título Paraísos, un conjunto de escenas realistas y coloridas de plantas acompañadas con insectos y otros pequeños animales que, alejados del medio habitual, se presentan bellos integrados en la naturaleza. Hasta el 21 de marzo. Paraísos es el título de la exposición de George Ward que durante estos días puede visitarse en la galería Pepe Rebollo de Zaragoza. Este zaragozano de padre libanés y ascendencia inglesa nos enseña su particular mundo inspirado en la naturaleza con unos cuadros en los que los protagonistas son las plantas, las flores y los insectos. En las exposiciones represento flores, flores que son plantas digamos, en general, plantas en general, insectos o otros pequeños animalitos que pueden en un futuro llegar a ser más grandes, pues como felinos o... pero siempre partiendo de la simbiosis del vegetal y el animal. Es mi pasión, pues, y quizás por mis aficiones de joven, pues, la entomología que ha sido una de mis pasiones más... más... más certeras, ¿no? Pues, para luego ir informándome a medida que voy pintando, pues, como una base de datos, ¿no? Y todo eso, pues, me ha hecho como una especie de... anexado todo mi carrera, ¿no? Su apellido, Ward, significa guardián en inglés, pero rosa en libanés. Parece, pues, cosa del destino, la afición de este joven artista por la naturaleza y la entomología. Viajes imaginarios que nos permiten saltar de flor en flor y volar por tan diversas partes del mundo. Diferentes partes del planeta con una representación, pues, del medio natural, ¿no? Digamos que cada cuadro, cada obra que represento, pues, aparece un insecto del sitio, un insecto del lugar acompañado con una planta, ¿no? Y, prácticamente, describí un poquito la sensación de ese lugar. Pues, he viajado, me gustaría viajar mucho más, pero, bueno, los viajes prácticamente han consistido, han sido mentales, ¿no? A lo largo de mi documentación y, luego, pues, pequeños viajes físicos, pues, a Siria, en fin, a Inglaterra. He hecho, me he movido de muy poquito. Yo creo que ahí tengo una asignatura pendiente buena. Una obra optimista y viva de gran realismo. Su obsesión por el color y las formas lanza al observador un mensaje de sensibilidad con el medio ambiente. Bueno, yo soy un pintor bastante colorista. Me gusta que mis pinturas sean muy coloridas. Por eso, el tema de las plantas también es muy acertado con todo esto. Y, luego, el tema de los colores, pues, yo creo que es bastante importante transmitir también una positividad, ¿no? Con unos colores muy vivos y, luego, unas formas, pues, muy sensuales, ¿no? En todo el mundo natural, toda la naturaleza. Tanto de insectos o pequeños animales, como de plantas, flores. La belleza y la pasión por la naturaleza e intentar impregnar y contagiar al espectador de cierto cuidado al medio y, bueno, respetar el medio ambiente e, incluso, pues, ver los insectos como algo más atractivo, que antiguamente, pues, se veían más como bichos asquerosos. Y, en fin, los insectos, pues, pretendo dar una imagen del ser, pues, como una joya. Una joya dentro de lo que son las plantas, ¿no? Como otras joyas también. Casi pueden olerse las flores de George Ward, casi ver moverse a los pequeños insectos y animales que parecen querer salir del cuadro. Brotar y traspasar los límites de la pintura para integrarse de forma natural en nuestra realidad. Bien, pues, de un pintor apasionado por la entomología.